Yo el que toca la guitarra aprendo solo de oído Mis dedos bailan las cuerdas igual que mi primo y mi primo A ver si aprendes los payos de las palmas del gitano Soy bueno siguiendo el ritmo de Jesús mi hermano Ando a veces por la vida escuchando al insensato Que dice que no hago nada, que yo no valgo un carajo Tal vez pa estudiar no valga, puede que no se me de bien Pero en la calle yo seguiré siendo el rey